Buenas tardes Buenas tardes Otras familias perdieron un ser querido en 17 municipios del estado de Morelos A todas ellas, a las de este municipio y a las de los demás municipios Les vuelvo a reiterar mi solidaridad y mi más sentido pésame por la pérdida de un ser querido Todas y todos ustedes se han enterado a través de los medios de comunicación De la fuerza de estos sismos, dos que se han registrado en estas últimas semanas El 7 de septiembre que dejó afectaciones muy amplias extendidas Particularmente en el estado de Chiapas y de Oaxaca Y luego el sismo del 19 de septiembre que afectó a la ciudad de México El estado de Morelos, el estado de México y el estado de Puebla Y todos han sabido que son varias las afectaciones Por lo que les quiero compartir es lo que estamos haciendo En estrecha coordinación con los gobiernos locales y con los gobiernos locales Y luego va a atender la emergencia Aquí ustedes habrán visto y me llamó la atención ver a un gran número de jóvenes Niños de 12 y 13 años que están apoyando al armado de las despensas Que se han entregado a las familias afectadas Y lo que buscamos es que esos apoyos vayan directamente a quienes realmente resultaron afectados Y aquí es la comunidad la que debe de censurarse, vigilar y cuidar Que los apoyos realmente vayan a las personas que son afectadas En el auditorio, Omar, el presidente de Enrique Peña Nieto Acaba hace unos minutos de arribar el día aérea En la bordo de un helicóptero aquí en el municipio de Tirica En el cual la gente de la campaña está acompañado por el gobernador Rafael Ramírez Y básicamente saludando a la gente Y ustedes son los testigos de la muy activa y comprometida participación Que han tenido nuestros soldados marinos Son los primeros en haber llegado Son quienes tienen ya instalado aquí un comendor Y en el caso de alimentos Y además de una de las personas que han perdido la vida con los jueces Este es el pueblo mágico A lo largo de su recorrido, Omar Mucha gente se le ha acercado, le ha pedido apoyo Hace unos dos minutos Una mujer de la economía de la municipio de Totolapan Le pidió la elaboración de un dictamen Pues aquí hay un cerro que está a punto de desplejarse Y no conoce todavía los estudiados en los exámenes De los mensajes en torno a la gravedad de esta vida Pero sí, no sé si alcanza a escuchar parte del discurso del presidente Enrique Peña Nieto Está acompañado por el gobernador Rafael Ramírez Están aquí los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional El titular de la Secretaría de Marina Y el Sr. David Y la secretaría de la Secretaría Y es la tarea que continúa Y se va a expender en su próximo día Es levantar un cerro Que es transitar las calles de este municipio para ver cuáles han sido las viviendas afectadas. Lo expedido, por lo mejor, es una tarea que apenas se ha empezado a organizar, llevará tres, cuatro días que se inició. ¿Quiénes de los aquí presentes tuvieron afectaciones en sus viviendas? ¿Afectaciones serias? ¡Manda tu sueldo! ¿Quiénes a quienes ya les ensarro, a donde ya pasaron, levanten las manos donde ya pasaron, les dejaron un documento, les pintaron la casa o les dejaron un número, que es el número de polio. Están comentando que va al 25% del censo aquí en Moreno. Van a seguir viendo aquí brigadas de funcionarios que están recorriendo las calles y donde se está levantando el censo. Y les deberán entregar un documento, un papelito, que contiene el número que es igual al que habrán de pintar fuera de sus viviendas, que nos permitirá saber qué tipo de daño hubo esas viviendas. Omar, el auditorio que está refiriéndose al censo está preguntando a los habitantes de Tlayacapan que están concentrados aquí en la desplanada de la presidencia municipal, la buena desplanada de la presidencia municipal. ¿Qué brigadas han sido censadas en tanto que es que el 25% de las viviendas han sido ya censadas aquí en el territorio morenense? Y bueno, sigue hablando de los apoyos que recibe la población afectada aquí en el territorio en el territorio más cercano, donde mayormente se han dejado los sentidos de fe. Primero va a haber apoyo... Al contrario, Omar, gracias. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, 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 un Secretaría de Educación de Pública, directamente y con apoyo de los gobiernos vocales, de los gobiernos estatales, están haciendo lo mismo, el propio censo y también ya se han destinado recursos para emprender la labor de reconstrucción o de reparación de las escuelas que estuvieron afectadas. Tercer elemento, sus templos. Aquí me han señalado que aquí tiene una afectación del templo San Juan Bautista, que es el templo principal de este municipio. El INAH y la Secretaría de Cultura tienen por tarea y han venido haciendo un censo de todos los templos que son parte del patrimonio cultural de nuestro país, que las entidades afectadas lamentablemente tuvieron daños y afectaciones. Y están valorando y están haciendo la tarea para buscar en lo posible, como creo que habrá de cubrir, prácticamente con la gran mayoría de los templos que habrán de reconstruirse, la reparación, no demolición, porque no queremos perder ese patrimonio cultural. Entonces, la Secretaría de Cultura estará dedicando recursos para preservar y reparar el patrimonio cultural que tenemos. Puedo afirmar que el templo de San Juan Bautista se va a reparar. No se va a remolir, se va a reparar. Es una parte de la riqueza cultural y turística de este municipio. Cuarto propósito que estamos buscando, la reactivación de la actividad económica. Sé que muchos comercios tuvieron pérdidas por el sismo, me lo han estrenado varios de los comerciantes, otros comercios se mantienen de pie. Puedo ver el mercado, que está en buenas posiciones, su mercado relativamente nuevo. También se está haciendo el censo, junto con las viviendas, se está haciendo el censo en los comercios, para apoyarles a que puedan nuevamente recuperar sus inventarios, recuperar la fricacía que lamentablemente perdieron. Estas son las cuatro tareas a las que estamos hoy abocados. Es una tarea que nos va a tomar varios días, semanas eventualmente la parte de reconstrucción. Pero lo que vengo hoy aquí con ustedes es, primero, es externarles mi solidaridad y, segundo, hacerles saber cuál es la ruta que estamos siguiendo de apoyo para la etapa de reconstrucción que habrá de ocurrir aquí en el estado de Morelos y en las otras entidades afectadas. ¿Estamos claros de esta ruta? ¡Sí! Y espero que demos el tiempo. Y aquí espero que ustedes acompañen esta tarea. Le he convocado a que la sociedad, al igual que uno lo está haciendo, de prestarle apoyo y atención a la emergencia de la población afectada, por igual lo hagamos en la etapa de reconstrucción. Mucha de la reconstrucción de la vivienda, de la vivienda de pérdida total o de pérdida parcial va a requerir y demandar que los afectados participen en esa etapa de reconstrucción. Que haya autorreconstrucción que además va a ser asesorada y va a ser verificada a través de la CEDAPI. No lo vamos a dejar solos, sino que van a tener el acompañamiento como se iba a demandar de la participación activa de la población afectada. Tengo aquí ya reciculotas condiciones muy particulares del municipio. Hablamos de la colonia 3 de mayo, que vamos a prestar atención para lograr ahí el apoyo que se requieren para poner a salvo y evitar el riesgo que tiene esta colonia. Y me hablamos de condiciones muy particulares. Ya desde la lluvia, no lo que no se hagan rayos. Pero bueno, pero a ver, lo importante es que estemos muy claros que esta etapa de reconstrucción nos va a tomar varias semanas. Pero que vuelva a reiterar, el gobierno de la República, los gobiernos de los estados, estamos coordinados, al igual que con el gobierno de la Ciudad de México, estamos estrechamente coordinados para emprender la labor de reconstrucción. Y que va a requerir demandar de apoyos muy específicos a ciertas comunidades que, dar a su vocación económica, necesitan también de apoyos muy específicos. Me ha pasado el convianza en Chávez, en Oaxaca, que se dedican a hacer totopos, tus hornos de pan. En fin, en cada lugar. Y quiero, aquí ustedes han visto a muchos señores públicos de distintas dependencias federales. Levanten la mano a los funcionarios que están apoyando aquí la labor del censo. Todos los funcionarios públicos que están acá. Pero les quiero pedir algo, les quiero pedir algo, que me lo pidieron los comerciantes. Le dijeron, además de la ayuda que nos vayan a destinar a nuestros comercios, dígale a los funcionarios públicos que están haciendo el censo, que nos compren un producto, que nos compren algo de nuestros tiendas. Entonces, los encargo. Les encargo que en solidaridad compren un estado de la gente, como todos los comercios, que ayudan a la economía y a la reactivación de la economía. No será lo único. Esto es un gesto de solidaridad. Pero la meta, lo que vamos a hacer es apoyar económica con un recurso para que esos comercios puedan reactivarse. Y si eso no fuera necesario, tenemos al alcance también acceso a un crédito en condiciones preferenciales y blandas, que les permita también la actividad del comercio, sobre todo comercios más grandes o de mayor dimensión, donde el apoyo económico no está suficiente para lograr su recuperación. Pues, amigas de Tallacapa, yo les quiero dejar un saludo. Y quiero, a propósito de lo que varios de ustedes me dijeron, no nos deje solos, no nos adhone. Gracias por haber venido, pero estamos desesperados hace tiempo. Ustedes comprenderán, como espero lo comprendan, los lugares afectados. Materialmente es imposible estar en cada lugar afectado. Son cientos y más que miles de lugares afectados en todas las entidades. Pero lo que sí estamos asegurando es que hay una presencia del gobierno, de representantes del gobierno. Yo he estado visitando las comunidades más afectadas de cada entidad. Lo seguiré haciendo, pero el gobierno está presente. Puede ser que yo no personal, no fuera físicamente y materialmente, está en todos lugares, pero el gobierno está siendo presente. Me está ahí representando. Y estamos queriendo coordinaciones para las mesas para que a través de nuestros delegados y de nuestros funcionarios podamos hacer esta tarea de reconstrucción a la que ya les he convocado y la que he compartido con ustedes. Les damos un saludo con mucho respeto. Me ha dado mucho gusto a dar a muchas familias de esta comunidad, de este municipio de Tlayacapa. Le agradezco al señor gobernador, al alcalde, el compromiso que también tiene para que apoye a una labor de reconstrucción. Les dejo un saludo con respeto y con afecto. Y voy a permitirle pedir aquí al presidente municipal gobernador si es caro que se han transmitido el mensaje. Pero de mi parte, un saludo para todos, con respeto y con afecto, y convocándose a Tlayanio, a la labor de la constitución. Muchísimas gracias. Gracias.